Es bien sacrificado a ser mamá, les diría, pero no quiero ni pensar con qué mamá de serie o de películas o de libros me asociarán mis hijos. Pero yo les voy a recordar algunas mamás que no necesariamente son protagonistas de alguna serie, que son como mamás de serie. ¿En serio son mamás? ¿Se acuerdan de Two and a Half Men? ¿Charlie Chin? Sí. Bueno, la madre de ese parcito. Evelyn, está corredora de propiedades que siempre andaba, traje dos pies, esa estupenda. Esta mujer, la madre de este par de pasteles, que son Charlie y Alan, Regian, que en realidad sus hijos, me enseñó a hablar su nieto, la tenía completamente sin cuidado, mientras no le interrumpieran sus panoramas. Esa es Evelyn. Madre. Ay, y otra. Mom. ¿Se acuerdan de esa serie? Bueno, Bonnie, que es Alice y Jenny. Hay una escena, que cuando comienza la serie, que está la hija en una terapia, en reunión de alcohólicos anónimos, y se desahoga, que para eso están esas terapias grupales, ¿no? Diciendo que, bueno, mi madre, esto, lo otro. Y luego vemos a la mujer, que está a su lado, también intentando dejar el alcohol, que la mira y le dice, ¿no crees que ya está suficientemente grande como para culpar a tu madre de todo lo que te ocurre? Bueno, es su madre. Es Bonnie. Esa madre. De mom. Casado con hijos. Esa sitcom que dirigió Diego Ruggier, que protagonizó Jaira Contador, con Fernando Larraín, Dayana Miga, Fernando Rodoy, que me hizo la Stout. Esa Kenita Larraín, increíble, que lo único que le interesaba era gastar la poca plata que ganaba su marido en su empleo miserable en el mall. Se pintaba como fuerte trusca, se teñía, se lo pasaba bien, no le importaba nada decirle a su hijo que era feo. No conocía la palabra culto, efectivamente. ¿Se acuerdan, Kenita? Bueno, esa era una mamá también. Rita. ¿Vieron esa serie danesa de la profesora aquella? Bueno, ella también es mamá. Tiene tres hijos. Yo nada más me acuerdo en una escena en que uno de los hijos conoce a una persona que ha conocido a su madre cuando es joven. Y le dice, ¿y en ese tiempo era tan rara también? Madre de la televisión. Rita. Y yo tenía la serie. Vean, está en Netflix. ¿Y cómo olvidarse de Nanny? Bueno, Fran del Che. Fran ya era suficientemente insoportable, espontánea para no decir metedora de pata. ¿Pero se acuerdan de su mamá? Silvia se llamaba. No estoy en René Taylor, se llama la actriz. Bueno, si Fran tenía pésimo gusto y era entradora y patúa, es que ¿se acuerdan cómo era Silvia para preguntarse la risa? Esas mamás de serie que, ¿en serio su mamá? Son las que yo me acuerdo. Este día de la madre. ¡Suscríbete al canal!